En cuanto a la otra parte, has contado lo que ha sucedido de cara al mundo y del mundo hacia Haití. No tenía el dato que acabas de precisar que son vehículos blindados que había comprado el propio gobierno haitiano. No es que lo dio como ayuda Canadá o algo por el estilo, me corrige si es así, sino que fue comprado con dinero haitiano, del gobierno de Haití. Ahora, más allá de eso, el desbloqueo a la refinería, está fluyendo el petróleo, incluso combustible se está exportando desde República Dominicana hasta allá. He conocido que el método para transportar el combustible desde República Dominicana se hace con tanqueros y cuando llegan a la zona, sobre todo por Jimaní, que es la zona más cercana a Puerto Príncipe, pero es también donde las pandillas tienen ocupado gran parte del territorio en la zona y por ende se hace muy delicado y peligroso. Lo que hacen es cambiar el cabezote del camión y entonces asumen un chofer haitiano con otro cabezote entrar el combustible y así se hace habitualmente para garantizar la integridad de los camioneros dominicanos y que pueda llegar el combustible. Pero más allá de eso, la otra parte que le ha exigido también el mundo a Haití, a los líderes políticos y al gobierno que se pongan de acuerdo, que lleguen a un consenso, que haya un avance para buscar una solución institucional y constitucional al vacío de poder que hay en diferentes estamentos del Estado en Haití porque no se han hecho elecciones, porque faltan senadores, faltan etcétera, etcétera. ¿Eso cómo va? ¿Cómo va ese liderazgo político, las fuerzas políticas que pedían la renuncia del doctor Ariel Henry? ¿Eso cómo va avanzando o está estancado? Bueno, eso ha tenido avances y reprocesos. A mediados de octubre casi estuvieron a punto el primer ministro Ariel Henry y el gobernador del Banco Central, que fue elegido por el Acuerdo de Montana para liderar un eventual gobierno de transición, casi estuvieron a punto de firmar un acuerdo que nunca se concretó. ¿Qué está pasando ahora? Hay varias iniciativas de acuerdos políticos que han reunido a muchas de las estructuras políticas de Haití, pero por ejemplo el Acuerdo Montana, que en su tiempo reunió a más de 600 organizaciones, está sufriendo un proceso de implosión. Hay varias estructuras, varias fases, varias franjas que se han divorciado del principal acuerdo, y ahora mismo hay al menos tres. Entonces, están en un proceso de avance y retroceso. Al menos ya hay muchas que están hablando de llegar a un acuerdo para celebrar elecciones el próximo año y legitimar a los cargos, porque actualmente ni siquiera los gobernadores locales son legítimos, están firmados como agentes interinos o algo así, porque las elecciones no se celebran desde 2016. Entonces, hay algunos avances, pero todavía el proceso es largo y no hay un resultado concreto en cuanto a esto. Sí, avances sí hay. Varias personas se han sentado a negociar, incluso ramas fuertes del Acuerdo Montana, como es el PEN, formado por ex senadores y líderes políticos, dijeron que están a favor de negociaciones con el primer ministro Ariel Henry, pero todavía está en un plano de negociaciones. Se está negociando más que antes, pero aún en negociaciones. Yo, por último, siento y me preocupa, Anneli, que el momentum se haya perdido. Fíjate que, como bien decías, en octubre estuvieron a punto de llegar a un acuerdo en los principales temas y ya estamos en noviembre. Y lo de octubre fue a raíz de todo lo que generó, primero, toda la ofensiva diplomática de República Dominicana, lo venía haciendo en cada foro, lo hizo en julio en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, y así fue, arrastrando el tema en diferentes foros y escenarios hasta llegar a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su nuevo periodo. Y eso generó una llamada de atención, más todo lo que pasaba en el Consejo de Seguridad. Y como bien tú decías, estuvimos abocados a ver un acuerdo a lo interno de Haití, que es lo principal para salir adelante con las soluciones institucionales que necesita Haití. Sin embargo, siento que todo eso bajó, porque hay otros temas, hay otros problemas. Rusia, ahora un misil que cayó en Polonia, la cumbre del G-20, el copón bendito, las elecciones internas de medio término en Estados Unidos. Cada uno tiene sus problemáticas y sus cosas, y el momentum se pierde. Me preocupa que, como Haití no le interesa a muchos o a nadie, salvo a nosotros, por lo que representa compartir la isla y lo que representa en materia económica, migratoria, para República Dominicana, que vuelvan a sacarle el pie y esto siga ahí en el limbo y nadie se ocupe. Ya le dimos dos o tres camiones que ellos mismos pagaron. Ya está corriendo el petróleo, el cólera, ahorita vemos cómo cuadramos eso. Y siga esto viendo y no nos demos cuenta que es una bola de nieve, que no es que se está derritiendo, que sigue, sigue creciendo y sigue creciendo y se distancie mucho más una solución definitiva para el hermano pueblo haitiano, para el vecino Haití. Anely, ahí está. Sí, sí, realmente lo que sucede es eso. Creo que tú más o menos lo decías. Puede ser que sí, que en estos momentos, en ese momento, además de lo que estaba sucediendo, estaba la amenaza cada vez más grave de una intervención, que es una amenaza que se ha diluido en las últimas semanas, mientras las personas están viendo que no está sucediendo de manera habitual. Aunque sí hay un cambio en la población, hay muchas más personas que podrían incluso estar quizás más a favor de una intervención, pero sí a favor de solucionar los problemas concretos que está sucediendo, tener acceso a las diferentes áreas del país. Ahora mismo Puerto Príncipe continúa bloqueado. Es decir, tenemos combustible, pero para empezar no se sabe cuánto tiempo va a durar esta apertura. Y Puerto Príncipe sigue bloqueado, sigue sin tener acceso al sur del país. El acceso al norte es limitado. Y a nivel político hay como un... Se han relajado quizás los grupos políticos en cuanto a la necesidad urgente de alcanzar un acuerdo. Y yo creo que lo reitero en casi todas las... Cada vez que lo digo, es decir, sin un acuerdo verdaderamente político y estable, ni siquiera la intervención podría funcionar. Que además sigue siendo muy, muy criticada en el país. Las personas siguen señalando que no es la manera que no ha funcionado en los últimos 30 años y que quizás ahora tampoco funcione. siguen apostando por fortalecer a la policía nacional, que es la que al final podría enfrentar a las pandillas. Pero todo, todo debe empezar por un acuerdo político. Así es. Anely, gracias. Gracias por tu análisis y por actualizarnos en torno a la realidad de Haití. Anely Ruiz, la corresponsal jefa de la agencia cubana Prensa Latina en Puerto Príncipe, Haití, en este magazine que no tiene nombre.